¡Muy buenas chicos y chicas de YouTube! ¡Hola! Estamos aquí en un nuevo video de Outlast y muy probablemente sea el último, así que estamos en el video con mi amigo Tomás En la continuación del video, así que vamos a ver qué podemos hacer hoy En el anterior episodio murió el gordo traga leche con el fantasma El fantasma me salvó la vida Con Billy Ah sí, el fantasma se llama Billy Tenemos que encontrar una válvula, algo así, un generador de válvula Y decidí apagarlo o encenderlo, no sé, te acuerdo, me había que hacer Eh, no, yo también Yo también Esto no tiene mucho lugar, como por ahí sangre no estuvo iris No, Charo tuvo iris Dice Hola, gordos ¿Te gusta yo tu gordo? Hola Hola Esta será la válvula... Uy, sí, sí Tiene cara de que... Tengo que salir cagando leche, esa palabra Ok Porque me imagino que en un juego así Corta el suministro eléctrico al generador del laboratorio Ahora tengo que ir allá, hasta el laboratorio ¿En serio? Sí, tengo que atravesarlo otra vez por ahí Pero no me da buen... Yo que yo... Ah no, dejamos el video acá Nos vemos la semana que viene Nos vemos la semana que viene Algo me dice que ya entró un buen tipo ¿Dónde? Es que no lo veo, puta Ah, la puta grudo Venía, venía de la nada No, venía de la nada ¿Viene de la nada? Ya puto Te puto, ven Bueno bueno, vamos a rezar que no me toque con algo en el puto camino Chao A vos te vino, no? Lo sé correr con toda la furia No se que tengo que hacer ma... Ah, ahora tengo que activar lo que estaba ahí Vale, vamos. ¿Qué? ¿O estaba acá? Perfecto. ¿Y ahora? No sé qué tengo que hacer ahora, pero no lo hice. ¡AH! ¡EH! ¡Porra! ¡Borra, boluda! ¡Parece de la nada! Y éste pelotudo sigue pelotudo. No sé si tengo que hacer algo más, ¿no? Pero no me fijé. No te tenés que ir el... El tuyo me roto, no te venía nada de eso. ¿Tendrá que soy por acá? ¿Tendrás que te haya puesto el tuyo? Me agarro el puto fantaja, ¿no? Si? Quiero que... Me escogí un poquito Por un poquito Ya, que hijo de puta Ahora te vino vos, eh? Jaja, re negro Bueno, che, 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 no puede ser Bueno, ya se que le corro hijo de puta O sea, yo apenas hago Está cerrada la puerta, que negro Ah, ya está, ya está abierta Tengo que irme a la mierda Yo ya hago tu ritmo O sea, no, ya sé que vas a venir por acá O sea, no, ya sé que vas a venir por acá Puto un chorizo por donde viene No lo que sé es correr No voy a llevarte a la puerta, porque tú estás seco Vas a atravesar la puerta como si nada Si no ¿Por qué porongas hay que cerrar una puerta? Puto No sé qué te estoy siguiendo Estoy como muy bien No sé Ahora, ahora El tema de seguridad no está activado Oooooohh, no puede ser Tengo que ir a estallar arriba Tengo que activar algo, no sé que poronga tengo que activar Shit, shit, mientras acá Poronga No entiendo nada boludo. Tengo que ir a algún lugar, pero no sé dónde. De estar, ya no sé, soy mentira. Obviamente. No sé dónde tengo que ir. Estás jodido el tema. No sé dónde tengo que ir primero, para empezar. O sea, yo sé que tengo que hacer eso, pero tengo que activar algo. Vamos, ahora vamos a hacer. Vamos a correr leche. La tercera es la vencida, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué pasa? Tienes que ir para el otro lado. Para el otro lado. No sé, para otro lado. O sea, la parte viste donde tienes que activar el sistema. Sí, sí, sí. Pero no me dije ir para... ¿Te acuerdas que estaba cerrado? Claro, claro. ¿Aca? Vos fuiste ahí arriba, ¿no? Hasta allá, sí. ¿Y acá? ¿Me deja ir por acá? Cuidado. No, me dejé esquema el chote. Tengo que hacer algo acá, pero no sé qué. Qué puta idea, boludo. No tenés que cerrar las puertas. Ah, por acá, por acá, por acá. Tengo que ir por acá, boludo, de la puta madre. Vale. Esto no lo había visto yo. Y por acá tengo que venir para activar la concha. Desaguardando. No, vale. Yo sigo corriendo, yo no me detengo. Puto. Tercera es casi la vencida. Tercera es casi la vencida. Yo no sé cómo va viniendo, pero... Flash. Dale, gordo. Che, está ahí, eh. Boludo. Está ahí nomás. Ya lo vi, eh. Está subiendo mi... ¿Puedes atar él? Sí, pero no sé cómo te quedes, boludo. Por acá, pero... Es un hijo de puta, boludo. Es una chota. Es una chota pinga, puto. ¡Puto más! ¡Puto! 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 ¿Y ahora? ¿Baterías? Ese Billy es un puto. Sí, es un puto. Es un trolazo. Billy el trolazo. Acá hay algo? Documento. No, documento. ¡Ah! Se adjunta el formulario de autorización. Perfecto. Chau, puto. Estábamos ahí abajo. No, no, no. Retiro el sistema de seguridad de la cápsula de Billy. O sea, tengo que volver... Ahora sí tengo que hacer eso. Bueno, dejamos ni idea, güey. Ya, sí. Che, este episodio está siendo bastante tenso. Ese fantasma no me lo... Desgraciado. Fantasma de la puta. Lo volví por acá ahora. No sé por qué probamos eso, pero bueno. Guardando, ¿no? HDI. HDI, no se ve una puta. Está definida. Che, yo tengo que grabar hacia delante. Y no sé por dónde toqué primero para empezar. De... ¿Tendré casi lo mismo? No sé si... No sé si... No sé si... ¡Ay, hijo de puto! ¡Ay, hijo de puto! ¡Tarro! ¡Chudo! ¡Uh! Me hizo bajar hasta acá el pedazo de puto. Un guardando. No sé, ni siquiera dónde... ¿Todo no te hizo bajar? Sí, me mojas abajo de tu... ¡Ah! ¡Marquito de otro! A mí no me vas a detener conchudo, eh. Yo voy a ganar, eh. Pero yo soy... No sé. Yo soy Dios. ¡Dale, puto! ¡Ahora sí! Warning. ¡Oh, oh! ¿Por qué es miserabilidad? ¡Ah, mal! ¡Puta! 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 Puede ser el espíritu. ¡Ah! ¡Un isoporón! Seguro que filman la concha. ¡Ah! Bien. Bueno, a este le gusta... Se gusta... le gusta morja. ¡Puta! ¡La concha! ¡A mí no me va a servir! ¡Pili es un santo, eh! No sé... ¡No! Se ha metido en alcohol. Se ha metido en alcohol. Se ha metido en alcohol. Guarda, 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 eh. Se anda acá, ahora. No podés morir ahora. ¡Puto! No podés morir. Ya no podemos morir nosotros. ¡Oh, qué! Si te sucias viste Agh Listo, se murio Billy Pero si esta dentro de tu cuerpo No pero Sal, osea ya es el objetivo Estoy muy mal boludo Estas para el lado Uy boludo Shia madafaka Es lo mas rápido boludo Si es chopija boludo Pero me parece que lo consigue eh Mate al puto gordo Que lo bueno, mate al gordo Mate al fantasma Ahora nadie nos puede detener Vamos a salir dale dale No boludo estas hecha mierda Si esto es peor que Salir de un boliche boludo De un ponele No veo una chota pero Tengo que salir por aca Tres rayas, treinta porro Cinco whisky boludo Hola Este es el efecto Efecto duro Vamos negro empieza a correr mas rapido Vamos lento Correr rapido te calles Spooey everyday Creo que uno no te puede detener la Segur que te callas Pim 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 Tu estás mal o no? Te vas a ser puto ¿Mantamos por aca? No hay no? ¿Que lo que pasa este concho? No tiene ni fuerza para darle Oh! Pero para, yo soy buena gente Yo soy buena gente, yo lo estaba esperando que carajo Son putos ¿Por qué me disparan? El puto que está ahí Conchudo de mierda Y termina el juego, wey Ehh... Te convirti en la religión Ah no, me parece que se cargó todo el mundo, hijo de puta Que carajo What the fuck? Termino! Termina así, así concluye Outlast Que historia Dios! Que historia re fea No podemos salvarnos al final de la concha Nos mataron, boludo No, no creo que sea el final No, no creo que sea el final DLC Tendría que jugar al DLC Pero creo que no tiene nada que ver con este personaje Ehh... Puta 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 Así acaba Outlast Espero que les haya gustado Después voy a jugar obviamente al DLC Así que... Bueno Eh... Like por todo si les gustó Y si les gustó no pasa nada Y nos vemos En el DLC de Outlast Chau 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 otra Chau chau ¿Se puede saltar esta poronga? Si Bueno Ahora si Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!